Hola, buenas a todos, ¿qué tal estáis? Espero que genial y bueno, bienvenidos al capítulo número 21, si mal no recuerdo, de la serie de Enigmática 2 Expert y estamos por aquí en la base y estamos haciendo unas cosillas que estaba por aquí haciéndolo yo y es una máquina un poco complicada no es nada que no podamos hacer con lo que tenemos, pero es que es un poco complicada y digo, pues mira, voy a ponerme a grabarlo antes de... porque quiero hacer un poco de modificación y para ello, o sea, modificación de la base, decorado, y para ello voy a necesitar un mogollón de Vines, ¿vale? y quiero automatizar el proceso de las Vines, ¿vale? Entonces me gustaría hacer esto, que es en plan de que activa Right Click, le meto unas tijeras y bueno, pues así, le meto un sistema de salida y ya está entonces, estoy haciendo una tortuga, que para hacer una tortuga necesito un ordenador y para el ordenador no veas lo difícil que es, ¿vale? entonces acabamos de hacer esto, tenemos los materiales, ¿vale? Los materiales los tengo, lo que pasa es que... ¡Fua! Esto es una matada mortal, a ver, esto se hace así, lo cual requiere un reloj, que el reloj no lo tengo aunque bueno, es que fijaos, fijaos lo que ayuda el mod, ¿eh? O sea, el Applied and Chips, ¿eh? Fijaos lo que ayuda vale, vale, es clicar muchas veces en el mismo sitio, pero bueno, así se hace otra vez, vamos haciendo componentes, ahora este componente, menos mal que los chips estos, si recordáis, ya los hice para el tema del Applied y me daban 8, así que en principio tengo bastantes, no lo sé, se me acabarán, imagino vale, este ya lo tengo no, ahora sí lo tengo, perfecto, ahora esto ya lo he hecho, ahora mismo no lo sé, pero para adentro vale, en teoría tengo estos 3, me faltaría esto vale, que para esto se necesita los microchips, que se ve que ya no me los he gastado todos, pero bueno, voy a hacer 8 más y un... ya me acuerdo una cosa de estas más, vale, pues esto lo tengo por aquí bajo ahora me quedan 5, lo sé, vale, venimos aquí con el libro rápidamente hice 2 pim pam he quitado el que no era, da igual a pie, que no cuesta nada después esto aquí bajo y ya tenemos otra cosa, perfecto vale vale, solo me quedaría esto, que lo tengo todo menos lo del medio, que lo del medio que era no tengo ni idea de lo que era ah, un cofre, un cofre, vale, me los he acabado más otro de estos que tengo que quemar, vale ahora me quedan 4 aquí, es que lo tengo ordenado por número de ítems acordaos, hice 2 tal y cual, tal y cual, tal y cual que fácil casa y vale ahora un cofre necesito cofres 20 para aquí, 20 para allá dime que tengo materiales si tengo voy a hacer 4 y para el sistema ahora que ya lo tengo todo esto ya me debería dejar hacerlo perfecto esto por aquí fijaos la matada la matada que me acabo de pegar que ha pasado aquí yo lo tengo todo, tío si lo acabo de hacer delante de todo el mundo no me jodas what vale, mira, fijaos esto es una cosa que me encabrona un poco, vale tú le das y en teoría te dice que te faltan 2 cosas pero es que sí que las tengo o sea, es que una cosa es esto y la otra cosa es esto o sea, es que no sé se raya un poco parece ser vale, ya tengo lo que viene siendo el ordenador sí y para la tortuga se necesita esto que es súper fácil perfecto ya la tengo y ahora voy a necesitar un pico de o sea, un hacha de oro y un pico de oro tal y cual vale y ahora lo siguiente fijaos la matada la matada para hacer una máquina refined obsidian ¿cómo se hace la refined obsidian? pues con uno de diamante y con uno de obsidiana obsidiana y vosotros diréis con uno de diamante y uno de obsidiana pero te acabas de rayar mazo o qué pues no, no me he rayado porque mira esto se coge se macera pim pam pim pam se maceran las dos cosas y si no me equivoco esto se viene en algún sitio de aquí era ¿dónde era señor? aquí yo diría que era aquí y esto se pone arriba vale está está haciendo algo está haciendo algo no sabemos el qué pero lo está haciendo refined obsidian dust perfecto perfecto vale soy un crack después imagino que se vendrá el horno ¿no? de toda la vida ya la hemos liado vale no se hace en el horno pues vamos a probar aquí por aquí no metalurgic vale aquí aquí en el osmium compresor sí con uno de osmium ahí esto vale vale osmium compresor yo lo tengo el osmium compresor uff vale 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 me gustan los retos vamos a casa y vamos a hacernos un osmium compresor osmium compresor de la siguiente manera se hace mover ítems solo tengo dos cubos de agua o sea toma ya advanced circuit cuatro de estas vale esto lo tengo todo arriba ya espero espero ansiosamente tener todos los materiales porque es que si no a ver que me falta vamos a hacerlo desde aquí desde esta caja osmium compresor vale aquí me falta vale solo tengo dos vale tengo esto lo voy a meter en el sistema y voy a preparar lo que me falta en un segundito voy a necesitar redstone me voy a minar redstone también vale ya tengo esto por aquí y ahora pues si no me equivoco lo que me faltaba era esto vale dos de estos entonces uno y no he apretado el shift muy bien muy hábil por mi parte y el segundo por aquí vale y en teoría yo creo que ya lo tengo todo así que vamos a comprobarlo un segundo casa mira voy a meter esto voy a meter esto voy a meter esto en principio en principio eso es lo que hay a ver perfecto ya lo tengo todo ahora rápidamente estaría guay ir a hornos coger lo típico lo de siempre uno uno y dos y hacer pues el cableado el cableado que como siempre os digo no es un chino que esté enfadado es pues esto los cables a ver y estaría guay estaría sería un detallazo ponerlo aquí y utilizar toda la sala vale así que es lo que vamos a hacer eh eh si aquí está de lujo eh tú aquí tú aquí y ahora los cables tú de aquí a aquí no 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 ah vale no me ha dejado directamente eso es bien eso es bien vale perfecto esto estaría guay que estuviera en mitad de la sala pero bueno así así se va a quedar ahora si así era esto y osmium vale 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 se me olvida todo se me olvida pues esto y osmium haz tu magia sería al revés o algo al revés al revés al revés menos mal tío no me apetecía nada a buscarlo otra vez toma ya ruidaco del aderno ojo eh ojo al ruido vale ya lo tenemos vamos a casa rápidamente cambiar siempre está bien así cambiamos un poquito vale pues ahora ya ya es que ya no sé ni ni qué paso era este vale el automatic este move items vale ya está ya está ahora mi pregunta es esto necesita energía vale esto es lo que quiero hacer quiero hacer caminitos de estos quiero hacer paredes de mossy quiero hacer cosas con mossy y cobblestone porque me hago por ahí pero yo quiero hacerme vale quiero hacerme una granjita aquí esto obviamente creo que lo he puesto mal enséñame el rango correcto lo he puesto mal es al revés sí y me gustaría que fuera de 3x3 así para que no se raye demasiado y que utilices unas tijeras a ver y esto espérate espérate es que ahí yo no quiero que sea por aquí de alto yo quiero que cuando llegue abajo cuando crezca y llegue abajo pam lo corte así que vamos a coger rápidamente eh aquí eh casi que me hubiera salido más rentable ir caminando vamos a coger esto otra de estas otra de estas y lo típico dos cables atamos esto aquí y esto a su correspondiente sitio entonces esto se vería estar llenando usar vale always on no estoy viendo yo que lo uses eh vale acompáñenme en esta mágica aventura porque me acabo de hacer otro y es que eh acabo de leerlo y dice que automáticamente hace right click pero es que yo no quiero que haga right click yo quiero que haga left click entonces lo que se me ha ocurrido hacer es ya verás la cagadita porque atención porque se viene a la cagadita es eh hacer así si juntas dos te da dos mechanical user y creo que use eh no mentira eh recipe r la única manera que hay es así vale entonces pues nada pues vamos a hacerlo así mechanical user mechanical user eh tú como vas right click o left click user hmm madre mía verás tú verás tú la liada eh no la liada ya está hecha o sea a ver esto imagino que lo tendré que poner aquí ¿no? eh yo le meto las tijeras right click no le click eh vale funciona 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 bien bien y encima puedo tener dos a la vez ¿vale? entonces al what pero es esto ¿no? lo que me pega ¿o qué? ¿qué? ¿pero qué es lo que me pega? me está pegando me pega eso ¿no? vale en teoría vale entonces ahora lo que vamos a tener que coger es un eh a ver ¿hay alguna manera de recolectar? a ver un collector de alguna forma ranked collector vale no no podemos hacer eso hit collector flip collector no sé cuántos item collector este creo que es el mejor este no podemos hacerlo por esto ¿vale? porque necesitamos el tema de la actual edición el rayito ese ¿vale? eh sí 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 yo creo que este está bien además es del cyclic lápiz lazuli vale tengo todo ¿eh? es muy fácil de hacer es muy sencillo ¿eh? olvida madre mía las dos máquinas que me acabo de sacar de la manga pero bueno ya tengo el item bueno ya voy a tener el item collector y eso es lo que lo que va a dar la magia a ver ¿qué me falta? pues estas tres cosas del medio un bloque de lápiz lazuli eh a ver por favor no lo quiero normal vale perfecto vamos a hacer tres por ejemplo eh droppers pues dos que son lo que necesito y nada item collector la magia la magia de este mod la magia de hacer las cosas súper rápido perfecto esto esto y me va a faltar uno lo habré perdido ¿no? sí lo habré perdido habré perdido dos cosas de hecho estoy comiéndome esto que me dieron en el capítulo anterior si os acordáis como recompensa y ahora lo que voy a necesitar es a ver a ver ahí necesitar centrarme porque mmm a ver donde puede ir esto por ejemplo aquí mismo yo que sé ponle vamos a cambiar esto solo para ver si funciona eh left click le metemos esto lo usa y esto en teoría lo debería recolectar recolectamelo hijo eh always on vale vale entonces yo ahora con que tenga otras tijeras tengo otras tijeras de hecho no vamos a casa en un segundito casa mmm vamos a hacer unas tijeras a ver shares yo es que yo es que a veces soy tontísimo tío en vez de coger y hacer así directamente y ya está y no tengo que ponerlo y encima mal escrito es que es que es para pegarme de patas vale eh ya haré mira me da una me da tal pereza me da tal pereza pero tanta 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 esto está always on esto está correcto vale me da una clase de pereza que lo que voy a hacer es quitar esto y reducir esto o sea pim 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 ya está con tener estos dos me sobra y esto aquí funcionando perfecto esto no necesita luz o sea que todo esto me lo puedo guardar y al final era más fácil de lo que yo pensaba vale entonces ya tenemos autocreación de de binds vale entonces ahora estaría guay hacerle una salida por aquí ya que estamos lo hacemos bien vale vamos a meterle una salida por aquí mmm con que con con un transfer node mismo creo no ee c2 no casa si le vamos a sacar un transfer node y más de r aquí mismo más fácil imposible una transfer pipe digo yo no y un cofre blanco 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 ender chest blanco 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 a ver no tengo no vale como se hacía el ender chest le damos click y solo necesito el ender chest vale 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 entonces tú por aquí hazte vamos a hacer uff no tengo no tengo demasiadas vale pues uno tú por acá y ahora ender linked chest aquí está pim pam pim pam perfecto blanco 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 de lujo de lujo pues ahora con esto debería ser la super fácil pim pam pim pam y pim pam ya está teoría si vale ya tenemos automatización de de vines o sea la cosa más tonta del mundo la cosa más tonta del mundo pero me hace falta es que me hace falta tío si no me hiciera falta no lo haría hasta ahora las he estado cogiendo de aquí pero es que me da mucha pereza mucha pereza entonces si tengo a alguien que lo haga por mí y encima gratis esto las he cogido yo antes se han perdido en el abismo what solo quiero ver que funcione si se las está llevando se las está llevando y en teoría ahora aparecerá allí casa vale funciona vale mira pues he venido a poblado dos porque en poblado uno ya no queda nada que saquear bueno de pistones al menos y he visto este cofre que no lo había visto vale que tiene un poco de cosas y tiene esto que estos son magic beans vale esto lo plantas y te da pues cosas aleatorias no sé ahora mismo que te da pero creo que carne te da no estos son los aspectos esto no te pone lo que suelta lo que dropea si a lo mejor te da esmeralda o a lo mejor te da diamante o cosas así esto que es reusable enderpearl que dices que dices loco que dices a ver voy a probarlo pero tiene cd o algo esto ah vale tiene cargas imagino si tiene si vale perfecto pues esto por aquí volvemos a casa y quiero dejar todo lo que he conseguido mira pistón no sé qué vale esto para adentro para adentro para adentro para adentro todo todo no sé cómo voy de almacenamiento por cierto me gustaría verlo un segundito a ver cuántos tipos he gastado 60 aquí ha bajado alguno 58 no entiendo por qué 63 24 vale voy a tener que hacer rapidito quiero decir para el próximo capítulo o algo haré más de 4 imagino y las próximas las próximas drives que ponga ya serán de 16 lo que quería hacer vengo a casa y estoy pensando en hacer un import base vale esto por cierto estoy pensando en hacer un import base cómo se hace el import base pues con sticky piston que por eso he ido por pistones y con esto vale pues esto era muy fácil vamos a hacerlo en un segundito y nada pues esto al final se ha tornado un capítulo de cosas aleatorias vale pues voy a necesitar un poquito de oro oro voy a necesitar también reston uno de reston perfecto dame cuál era este este era el logic processor logic 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 processor tal y cual esto se va haciendo vale esto por aquí y bueno ya de paso pues hacemos los import bases y esas cosas move perfecto tengo esto import base yo diría que lo tengo todo no porque me falta el pistón pegajoso voy a hacer uno solo que es lo que necesito ahora sé donde hay islas de slimes pero bueno por ahora es lo que hay y también puedo farmear los arbolitos de los slimes lo he metido dentro tío no lo quería meter no lo quería meter mmm ¿dónde estás ahora? aquí m import bus vale ahora la cuestión casa vamos a coger esto vale y ahora ahora vienen mis dudas ahora viene el tema que no controlo yo puedo coger por aquí esto es una pregunta es solo yo puedo coger por aquí meter un cable que por cierto lo necesito M E cable si meto un cable por aquí meto el import bus y meto un ender chest si ahora este ender chest yo le meto el zoom monometer si funciona funciona a ver en teoría tiene que estar por aquí no lo veo no lo veo se lo habrá tragado definitivamente aquí está aquí está era broma vale perfecto esto lo podemos tapar ya mude con la tosecita vale entonces directamente ya el tema de el tema de las pines va directamente al sistema 86 ya irá creciendo lo único que falta aún lo único es que cuando voy a la mina sigo ahí tengo que poner ay dios mío tengo que poner los sitters aquí para que se hagan en el procesado automático y esta vez si vienen aquí ya directamente vale entonces nos hemos ahorrado un pasito pues vale ya que hemos avanzado hasta por aquí ¿sabéis lo que me gustaría hacer ahora? me gustaría me gustaría esto lo he hecho antes porque yo pensaba que esto funcionaría para coger las vines voy a poner la receta aquí por si alguien no sabe hacerlo vale lo único así más dificilillo que podemos hacerlo de sobra es el Advanced Machine Casing que justamente tenía uno no sé si tengo más por ahí arriba pero en el sistema tenía uno así que bueno lo tengo hecho y vamos a aprovechar para las Magic Vines o sea las vines estos que me han tocado hacerlo hacer un cultivillo de esto vale entonces vamos a venir vamos a lo más fácil del mundo quiero decir no me voy a calentar demasiado la cabeza tampoco tengo justamente dos de estas necesitaría una más y lo voy a hacer aquí sí voy a por una más y lo voy a hacer aquí estoy empezando a pensar a ver si esto no funciona o qué o es que simplemente es demasiado lento pero es que aún no me ha subido vale sí ahora con el mato que esté pues a ver metemos esto aquí salida de 5x5 correcto estos también los incluye ¿no? imagino yo digo ¿en qué momento he quitado el agua? no me acuerdo vale pues nada metemos esto aquí pim pam y esto va haciéndose entonces sí vamos a necesitar entrada de energía para que eso funcione a ver vamos a hacer la entrada de energía por aquí con esto mismo dos como siempre vale pasa nada elegimos este póster mismo vale y esto ya tiene energía ¿esto qué? ¿cómo vas? tú solo esto solo consume energía cuando cuando harvestea o siempre es mi pregunta aunque bueno no importa porque esto ya está lo único que vamos a tener que hacer es lo mismo cuidado 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 madre mía lo de antes transfer node transfer pipe y cofre de lender a ver vamos a hacerlo rápido transfer node transfer node enseguida pipe mira recipe ¿cómo se hace esto? ¿cómo se hace esto? ¿puedo hacer esto? ¿no puedo hacer esto? ¿por qué? porque me falta que me falta tío que x net juraría que los tengo claro que los tengo lo que pasa es que es que es retrasadito este applied energistics dios mío de mi vida vale ay dios no quería ya 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 me estoy poniendo nervioso esto para dentro esto para dentro si vale fuera transfer no me se ha olvidado se me ha olvidado se me ha olvidado a ver ender chest ender linked chest para esto necesitamos esto para eso necesitamos un ojo de ender para eso necesitamos blaze ay dios mío dios mío a ver blaze más ahí ahora ojo de ender más ahí ahora ender chest más ahí ahora dios mío paso por paso vale pero como podéis comprobar al final incluso sale rentable da igual que te equivoques da igual que tal lo único que lo único que me está con la mosca en la oreja es cuando se raya cuando se raya y no te encuentra cosas porque a lo mejor no es del mismo color o a lo mejor ahí me está molestando un poco yo que tenía este mod en un altar pues nada esto va a ser el setup básico o sea el setup básico de todo lo que voy a hacer va a ser esto máquina aleatoria la que sea en su momento transfer node transfer pipe y gofre blanco 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 que es el del sistema ahora esto cuando crezca que por cierto yo le puedo meter bone meal caso no tengo bone meal pero lo hago en un segundo ay dios mio quítate por favor esto por aquí y esto para mi ahora quítate hornos porque al final acabaré antes a ver yo puedo bone meal estaría muy cheto que pudiera a ver que me da ah pero necesitan muchos mature vale me acaba de dar ah pero lo tendría que haber dejado que lo harvesteara esto que por cierto always on gracias me acaba de dar mira ya de paso lo enseño me acaba de dar otro magic bean lo cual es fenomenal y me ha dado white terracotta eh o no mola a ver voy a por más voy a por más solo por las risas esto ya esto ya por las risas bone meal necesitaba yo también me ha venido bien incluso esto necesitaba un capítulo un poco de relax porque lo del tema de la magia y el tema de todo eso me satura me satura bastante vale mature así también comprobamos si esto funciona ah claro lo que pasa es que ahora no veo lo que me da un cauldron pero que me estás contando espera yo el cauldron puedo meterlo aquí si que puedo pues me acaban de dar 5 de hierro por la cara así algo guay pues nada estaría guay también ir a casa un segundito coger slabs y lo que hago siempre yo slab de esta de la buena no tengo bloques mira cojo uno prestado momentáneamente claro que si claro que si y aquí hay un boquete de miedo aquí voy a meter antorchas porque esto sabéis de que es de usar el bait miner con grava por cierto pim pim vale pim uy vale ya está harvesteo esto otra vez y espera no meto la dirt esta aquí y nada espera más yo quiero más guay terracota otra vez vale y dos magic beans de estos entonces pues nada vamos a meterlos aquí y esto ya va haciendo su magia vale otra cosa otra cosa hecha vale pues vamos a ir dejando por aquí el episodio no sin antes darle un poco más a los magic beans que por cierto si alguien se los quiere hacer no hace falta no hace falta que salgas a buscarlos te los puedes hacer tú mismo y es muy fácil una esmeralda nether wart que bueno con que vayas al infierno ya puedes bedrock seeds pumpkin seeds y melon seeds es súper fácil y yo recomendación personal para semillas que no tengáis haceros a este tío vale lo tenéis en capítulos anteriores voy a continuar con esto un poquito bueno esto ya el episodio ya se ha acabado esto es simplemente una tontería porque quiero ver a ver que me dan me interesa mucho mira me están dando cristales de colores me están dando en serio flores mira vines me han dado una vine que dices pero si si lo sé no me hago si lo sé no me hago el sistema mira me han dado 8 magic beans más a ver y esto tiene algún uso aparte de use nada en el carpenter puedes hacer un random animal en serio que guapo esto tendremos que verlo en este capítulo no obviamente pero bueno advanced carpenter con 3 huevos cualquiera me tengo que hacer un advanced carpenter si 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 que esto vale que esto random animal y ah pero necesitas necesitas o te da ADN bueno en fin no lo sé lo único que sé es que estos los voy a plantar y recuento de materiales me han dado una tela de araña me han dado una una semilla de esta me han dado cuatro panes yo los cuatro panes no los tenía me han dado un cristal amarillo que más me han dado un panel rojo una vaina vale me han dado que más una flor y yo creo que ya a lo mejor algo ha entrado en el sistema porque lo ha harvesteado pero ah no si mira un cristal azul vale pues te da cristales de colores te da semillas te da pan te da tela de araña te dará mogollón de cosas me intriga mucho estoy por coger más polvo de hueso espera espera ya sé que me estoy rayando espero que os esté gustando la serie bla 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 suscribiros si os ha gustado el episodio tal y cual tal y cual pero esto lo voy a continuar grabando o sea quiero decir el que se quiera ir se puede ir porque el episodio ya se ha acabado pero yo estoy súper intrigado con que más me va a dar esto espera espera a los que se queden espera no les voy a marcar la vida a los que se queden voy a intentar hacerlo lo más deprisa posible mira esto para adentro esto aquí esto allá y me voy a dejar todo lo mira la flint yo diría que me la han dado también ahí vale y esto por aquí vale y tengo todos estos huecos vale 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 me interesa mucho tío me interesa mucho saber que da esto ya sabía que estaba pero no sé no se me había ocurrido hacerlo hasta ahora vamos a darle a este a saco lo que pasa es que tiene mucho mira eso era melón no era glistering melon pumpkin he visto por ahí hierba del desierto lana wow 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 esto esto es esto por favor mira glistering melon que esto no es melón normal esto es esto es con con gastier o sea esto es lo que da regeneración blaze powder ojo arbusto muerto melón normal el cubo imagino que sería mío terracota roja jack o lantern tío tío en serio por favor esto es increíble una cuerda que dices te puede dar cualquier cosa definitivamente te puede dar cualquier cosa esto mola muchísimo así que bueno ahora sí que sí me despido por aquí espero que os haya gustado el episodio ha sido un episodio donde no hemos avanzado demasiado pero a la vez sí hemos avanzado porque hemos descubierto algo guapísimo ya tengo aquí yo esto que es lo que necesitaba y esto que me va a venir súper bien así que ya puedo ponerme a continuar decorando vale las decoraciones uff quiero usar moss y cobblestone es lo que tengo claro pero otra cosa que tengo clara es el camino va a ir por aquí vale y va a continuar para allá y toda esta pared me gustaría hacerla de mossy con un estampado súper guapo y aquí hacer la típica puerta o sea la típica escalera esta que tenemos en casa pero esta vez sí que que se difurque va a los dos lados y va a quedar súper bien así que bueno espero que os guste el vídeo espero que os guste la serie y nos vemos en el siguiente capitulín chao chao